¿Qué es lo que está sucediendo con Siria? ¿Qué es lo que está sucediendo con Siria? En la producción de Estados Unidos los precios han seguido bajando, pero cualquier chispa que pueda encenderse puede complicar el mercado petrolero y la paz internacional. La petición del gobierno sirio Rusia bombardea a los rebeldes, fundamentalmente el califato, pero también a los democráticos que quieren el cambio de Bashar al-Assad, aliado de Estados Unidos de Arabia Saudita, con lo cual hay una bipolaridad que aparece entre Rusia y Estados Unidos y criticando a Rusia con la inmersión en la política del Medio Oriente. Por eso esta situación podría ser grave si continúa porque Estados Unidos frente a Rusia, ahora la OTAN frente a Rusia, pareciera que después de 1989 con la caída del muro de Berlín se rehace esa bipolaridad y complica ya no solamente el mercado petrolero, sino también la estabilidad regional y hasta la posibilidad a largo plazo de una tercera guerra mundial si las situaciones siguen complicándose. Por eso estamos muy de cerca observando la necesidad del diálogo entre Putin y el presidente Barack Obama y lo que pasó esta semana también, el interés de Francia y Alemania para ser partícipes en esta nueva multipolaridad del mundo y no dejar solo a Estados Unidos y a Rusia de decidir sobre todo lo que pase del Medio Oriente.